Ángel, ¿cómo nació el proyecto de la banda con Latina Producciones? Es una empresa joven, es una empresa que ya tenía experiencia produciendo dos series juveniles para Benevisión y es un grupo, creemos que, bajo liderazgo de José Rafael, Rivero, han tenido buen producto. Entonces ellos vinieron y nos presentaron esta idea de que ellos iban a hacer una película de un grupo musical que se estaba formando. Pero justo en esa semana yo había leído una entrevista donde Bono de U2 decía que U2 se había convertido en una banda antes de que nadie supiera tocar nada. Ellos decían que era una banda y después decían, bueno, ¿quién es el que va a tocar la guitarra? Y entonces a mí me pareció muy atractiva la idea de unos chicos que decían tomar una banda. Y entonces con lo que ellos tenían se fueron desarrollando los libretos y las grabaciones que están haciendo hoy en día en Venezuela. Realmente lo que hemos visto estamos muy contentos, creemos que esto va a ser un éxito para Boomerang. De verdad está espectacular, está en su mejor momento ahorita. Ya estamos en las dos semanas finales ya de rodaje. Es un producto que se ha puesto mucha emoción, mucha energía. De verdad que tenemos unos actores espectaculares que nos han dado todo. Son músicos y las vibraciones, las energías que hay en ese producto estoy seguro que va a ser todo un éxito. Estamos sumamente felices y contentos de todo el producto que hemos logrado hasta este momento. Lo que ha visto hasta ahora el cliente, ¿qué opinión le ha merecido? Bueno, el cliente es un cliente exigente, un cliente que busca la perfección. Pero que nosotros también se lo agradecemos porque nos ha llevado a un producto muy exigente, muy bien cuidado. Y yo pienso que el cliente, el feedback que me ha dado es que está muy contento y sobre todo está muy contento de que estamos llegando al final. Un producto que se hizo en Venezuela que quizás es una plaza un poco difícil en este momento. Y sin embargo, todo está muy bien, actores internacionales, libretistas internacionales y todo está saliendo fabuloso. Se está haciendo un trabajo muy completo en cuanto a que hay creativos de Argentina, creativos de Estados Unidos, creativos de Latina Producciones en Venezuela. Entonces es una mezcla de mucha creatividad que se está dando para poder lograr hacer un buen producto de la banda. Un proyecto, digamos que entre la parte adolescente y un proyecto vanguardista. ¿Por qué? Porque a pesar de que se tratan los problemas adolescentes, tenemos un ingrediente musical, tenemos un ingrediente de poder mostrar a los muchachos tal y como son en su ámbito musical y en su ámbito problemático. Y tratando de meterle de pronto argumentos y cosas distintas a otras series que la gente ya está acostumbrada a ver. Un nuevo espacio, una nueva iluminación, una nueva dramaturgia. Bueno, es la primera producción original de Boomerang para Latinoamérica del grupo Turner y nuestra coproducción con este gran aliado y socio estratégico va muy bien. Dos temporadas de 40 capítulos y vamos a tener un producto de muchísima calidad y muy divertido para ese target que en verdad nos gusta mucho. Con las otras producciones que hemos tenido en Latinoamérica, producciones como Amor Urbano y Corazones Extremos, la banda, título tentativo todavía porque es una sorpresa para la programación final de Boomerang, el nombre de la serie. Y con un fondo bien educativo, bien educativo y bien actual, bien actual para todos nuestros jóvenes a los que me incluyo.